TBSR Hoy Aquí es la pauta The Dogs Music Estamos a otro nivel, donde estamos no nos pueden ni ver No tenemos competencia, lo hacemos por placer Nos gusta cantar y alborotar a toda la gente Ten cuidado que llegaron los tres de mente Siente ese boom boom Me dando pegadito los dos Siente ese boom boom Tú sabes que te voy a alborotar Siente ese boom boom Cuando estamos solos tú y yo Siente ese boom 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 Siente ese boom boom Me dando pegadito los dos Siente ese boom boom Tú sabes que te voy a alborotar Siente ese boom boom Cuando estamos solos tú y yo Siente ese boom 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 Que lo que hay pa' ella Hay mucha win, mucha botella Es el romer con el Amner Flores y el super estrella del siempre Se quite tu novio, le paso el pein Nosotros andamos a cacería, no andamos en busca de friends Según lo que tú tienes, casi te rompe ese jean Se te nota solo con verlo, ve, le estás metiendo al jean El corazón se me para al estar cerca de ti Sentir el boom 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 Siente ese boom boom Me dando pegadito los dos Siente ese boom boom Tú sabes que te voy a alborotar Siente ese boom boom Cuando estamos solos tú y yo Siente ese boom 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 Siente ese boom boom Me dando pegadito los dos Siente ese boom boom Tú sabes que te voy a alborotar Siente ese boom 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 Cuando estamos solos tú y yo Siente ese boom 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 En la discoteca, tú te sueltas y conmigo pecas Siempre ando listo porque hay un chorro de fecas Que quieren perrearte pero no traen maleta Yo ando con el combo de los perros, no se meta Habrá pasos que han llegado, los más locos de este atentado Son más de 60 así que ten mucho cuidado Los que tu mujer a su paso han devorado El Romer, el Anderson, sí, y qué piso Si te segun, quedando pegadito los dos Si te segun, tú sabes que te voy a alborotar Si te segun, cuando estamos solos tú y yo Si te segun, boom, boom, boom Si te segun, boom, boom, mirando pegadito los dos Si te segun, tú sabes que te voy a alborotar Si te segun, boom, boom, cuando estamos solos tú y yo Si te segun, boom, boom, boom Y pauta como trueno, a la nena le gusta como yo sueno Ella mueve ese boom, boom y nadie le pone freno Baby, se solta conmigo sabiendo que soy ajeno Soy el bueno pa' la cama, yo soy el que la entreno Y si conmigo baila, baila, seguro esa nena tiene style Si tiene más amigas, mami, tráila, tráila Aquí estamos esperando pa' que caiga Y póngame en el to' de esa nalga Donde estamos no nos pueden ni ver No tenemos competencia, lo hacemos por placer Nos gusta cantar y alborotar a toda la gente Ten cuidado que llegaron los tres dementes Velando pegadito los dos Tú sabes que te voy a alborotar Cuando estamos solos tú y yo Si te segun, boom, 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 boom Si te segun, este es el Romer Si te segun, CMC El jefe Si te segun, este es el Amniflores Si te segun, boom, boom, boom Oye maniga Tu perro favorito Dímelo Romer Oye Amniflores CMC WBC, R WCC The Brox Music